¿Cuáles son los dos primeros años del gobierno Iván Duque en materia de contratación de publicidad oficial? Hay tres aspectos que valen la pena resaltar. El primero y el más superficial es el del total del gasto, son 20 mil millones de pesos, que si lo comparamos con los últimos dos años del gobierno de Juan Manuel Santos es incluso un poco superior. En el 2016 y 2017 el gobierno Santos destinó 18 mil millones de pesos. Y esa cifra es importante porque va en contravía de lo que el propio presidente Duque advirtió cuando él estaba llegando al Palacio de Nariño y en su llamado a la austeridad. Entonces aquí vemos no solamente que no hubo una austeridad en el gasto, sino que también muchos de esos objetivos de los contratos de publicidad oficial no obedecen a la naturaleza de ese tipo de contratos. El segundo aspecto, y que ya nos mete en los detalles de los contratos, tiene que ver con lo que se buscaba como posicionamiento de imagen del presidente, especialmente en redes sociales. Y un contrato que llama la atención es el que llamaba a hacer unas tablas con influenciadores donde categorizaban a distintas cuentas de redes sociales según los mensajes que hicieran sobre el gobierno. Y se tenían categorizados entre positivos, negativos y neutros. Esto es sumamente debatible en términos de libertad de expresión porque supone no solamente hacer un monitoreo de qué se está diciendo y quién lo está diciendo, sino que también puede generar estigmatización sobre esos que el gobierno considere negativos o incluso neutros, o por supuesto también en los casos de positivos. Y donde se tenía a un número muy variable de actores que van desde medios de comunicación, grupos de parodia, de sátira, periodistas, incluso también políticos integrantes del gabinete del gobierno de Iván Duque. Y el tercer aspecto, que es el que más preocupa en términos de libertad de expresión precisamente, es que este gobierno esté muy interesado en vigilar precisamente la crítica, ¿no? Y no solamente está cerrado a contestar esos espacios críticos, sino a contrarrestarlo. Y para eso está utilizando recursos públicos para imponer su narrativa. La narrativa de que la voz oficial es la voz que debe imponerse finalmente sobre el debate y no permitir que existan espacios más libres de opiniones. Y eso termina modulando el debate público. Gracias. 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 Gracias.